hola qué tal buen día yo soy Archislas y esto es Mr. Van Cuadrado y pues llegó el turno de Beagle vamos a revisar este pop este es de Dragon Ball Z el número 528 pop animation igual es un pop relativamente reciente si están interesados en ello lo tenemos en venta en la página de facebook y del Mercado Libre este es de la colección segunda me parece que tiene a Goku, Beagle, Android 17, 18, Yamcha y Tuar y el Kaio y Bubbles entonces aquí está acá abajo este fue el 15 de de noviembre del 2018 igual que nuestro Jiren que igual les recomiendo el vídeo por si lo quieren ver más detalladamente abrimos nuestra cajita Beagle Pop este como pueden ver incluye una base yo creo que está muy bien hecho pero no es de los más demandados aquí está Beagle aquí tiene para que metas la peana este hecho en Vietnam y viene aquí el código aquí está Beagle con sus coletas este incluso tiene aquí el símbolo de la escuelita la high school cuando tiene sus coletas y lo paramos se para incluso sin su peana o su base pero igual si la quieren poner viene acá abajo yo creo que para este pop no vale mucho la pena permítanme a ver si la puedo sacar y tú simplemente le pones su peana aquí abajo y ya sin problema pero a mí no me gusta mucho que tengan sus bases si se pueden parar por sí solos así está más que perfecto y normalmente las mujeres tienen las piernas más delgadas pero esta como tiene gran fuerza en sus coletas yo creo que mantiene bien el equilibrio y se para sin problema entonces de todas formas viene con su peana acá abajo y pues tiene bastantes detalles igual si eres fan de este personaje yo creo que vale mucho la pena tenerlo en tu colección veamos el vídeo y pues bueno eso sería todo por este vídeo yo soy Archislas esto es Mil Sumar Cuadrado Bye y